hola hola bienvenidas a nuestro canal de blogs oigan chicas que creen miren aquí ando con mi hermana andamos saluda manita hola hola andamos haciendo un vídeo chicas de donas donas aquí le gustan las donas miren para que vean la andamos cambiando aquí nosotros mi hermana me dijo vamos a hacer donas y le dije pues vamos a grabar de una vez hermana porque son unas buenas azucaradas que de la jamarelli la va a hacer imagínense la cara riquísimo se tienen que quedar a ver el resultado tan increíble vamos a empezar a estar obsesionado quiere grabar todo quédense quédense aquí chicas con nosotras yo creo que este blog ustedes lo van a ver después de que suba yo el vídeo de las donas y que les pareció les gustó el procedimiento les gustaron como salieron nosotros pues apenas la vamos a hacer pero ustedes seguramente ya las vieron en el otro canal pero mientras tanto pues como no somos de palo ni tampoco somos robots nos vamos a tomar un café porque mi hermana es fanática muchacha 100% fanática del coffee y del café ella le encanta sobre todo que sea de grano y entre más negro le gusta y vamos estamos haciendo aquí un cafecito pero yo creo que está nos vamos a echar dos cafés hermana porque uno va a ser sin y otro va a ser con condones pues sí claro por supuesto no va a ser fin yo no va a ser con esta lechita se la prepare para que se tome su cafecito con leche porque no le gusta negro oigan chicas también les quiero decir que yo estoy friegue y friegue con mi hermana yo estoy friegue y friegue con mi hermana que abra su canal de youtube porque ella es muy buena para les voy a decir todas las cualidades de mi hermana a ver por favor es una excelente cocinera desde que yo la conozco ella hace postres deliciosos las comidas ni se diga cuando ella se pone a vender cena cuando de repente le da porque está de vacaciones o que no tiene trabajo en ese momento ella hace cena y se le llena de gente yo la meta que debería de poner un súper restaurante y no sé porque la verdad es uno de los planes tiene tiene muy buena muy buen sazón cosa que yo no tengo por supuesto somos el aceite y el agua y luego otra cosa ella muchachas es psicóloga ella estudió psicología de oficio ella es psicóloga ella se especializa en muchos abarcan mucho no sé cómo en adicciones hermana sí por supuesto los niños son mi adoración de ella está especializada en todo psicología infantil en adicciones en varias ramas ramificaciones de la psicología y es también muy pero muy buena y ha trabajado para muchas instituciones aquí y también atiende de manera personal también así es que yo siento por ejemplo si yo 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 te dijera yo te diera un concepto y te dijera deberías abrir un canal de youtube sería uno de recetas no porque me encanta pero si no te quieres complicar mucho y todo eso a lo mejor también aquí por ejemplo en mi canal siempre nos gusta abordar muchos temas yo sé que es algo complicado porque a veces los temas que tratan ustedes son un poquito subidos de tono pues o sea hay mucha responsabilidad detrás de un tema pues me explico por eso yo siempre les digo yo no soy experta y es una opinión personal pero cuando ya viene de una persona con una cédula profesional con toda la experiencia y con todos los conocimientos detrás de ella que la avalan pues es diferente y yo creo que muchas mujeres por lo menos yo sigo muchos canales de chicas que siempre nos dan ti por ejemplo para todo lo que es la ansiedad la depresión o temas específicos de x o y cosa entonces esa sería muy buena opción pero pues ya depende no para empezar si quieres hacer si quieres ser youtube porque ya se está dando cuenta que es una chinga es una friega la meta pero pero pues todo se puede o sea todo se puede todo se aprende si así es pero en este momento este soy la hermana estoy invitada no me sature miles de ideas pasan por mi cabeza no en este momento me la quiero pasar bien en realidad siempre me la paso bien yo creo que es una de las habilidades pero en fin vamos a ver vamos a ver qué opinan pongan en los comentarios por favor vamos a ver qué tanta química hacemos jamarelli y yo y luego otra cosa pongan en los comentarios si ella abriera un canal a ustedes de qué les gustaría que ella lo abriera y si ustedes irían apoyarla porque yo encantada yo la apoyo 100% yo aquí todos mis videos vayan al canal de mi hermana vayan al canal pero pues como les digo necesita a lo mejor un poquito más de motivación de parte de ustedes para que ella se anime si yo te ayudo ayúdame ayúdame yo te puedo ayudar a te puedo enseñar a editar y te puedo enseñar a ciertas cosas que he aprendido para que tu canal pues crezca crezca pero pues todo es enseñar no te voy a manejar no puedes trabajar como editora de contenido pues sabemos de tanto ay chica les quiero contar un secreto de jamarelli les quiero decir que jamarelli es excelente contadora este estudió en una de las más prestigiosas universidades aquí en el TEC de aquí de nuestro hermoso municipio guatabampo sonora méxico calidad y excelencia no respalda miren a esta muchacha la economía las finanzas la administración la contaduría la traen la sangre es afiladisima para los negocios para los billetes para el billuyu cualquier consulta financiera externa consulte lo venga con usted pongan en los comentarios por favor imagínese a su jamarelli de contadora toda nice así todavía no la neta no me piden asesoría es la verdad porque siempre me dicen oye fíjate que me llevo este requerimiento de hacienda y cosas así y yo ay no 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 me da nada de eso si me gusta mucho y si le entiendo y si me ha dado por ahí pero no es lo mio yo lo estudié porque a mi me dijeron estudia no te quedes sin ninguna licenciatura pero la verdad a mi no me gusta no es lo mio yo quería estudiar ciencias de la comunicación tengo otro secreto cuando la jamarelli estaba chiquitita pequeñita yo soy 5 años mayor que ella este quería ser cantante y canta canta hermoso porque todavía canta nada es que uno como que ya no lo practica tan seguido pero desde chiquita cantaba quería ser cantante quería ser actriz y quería ser modelo quería ser todo todo lo que tuviera que ver con comunicación yo quería ser si ya cuando empecé a crecer y dije no pues de actriz ahorita no creo que la haga de cantante pues ya se me esta yendo el tren pero a lo mejor dije puedo estudiar para periodismo yo quería estudiar para periodismo como ciencias de la comunicación y trabajar en un periódico como reportera no se algo que donde yo saliera en la tele algo pero pues no se me dio pero gracias a dios que yo nací en este tiempo donde existe esta maravillosa plataforma y puedo a través de esta pantalla pues estar en sus hogares en sus vidas y ustedes en la mía por supuesto y bueno ya si no y saben que vamos a hacer una dinamica vamos a poner que género les gustaría que jamarelli se aventara no 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 y no 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 De ninguna manera, no porque me corta, hazte cuenta es un pedacito y ya lo tienes que cortar porque chum, youtube te lo detecta. ¿Saben que podemos hacer? Que la Jamarelli se aviente una canción inspirada y escrita por ella, estaría bien, o por su esposo, mi cuñado, híjole excelente también para esos rollos de la música. ¿Así sí podría? Así sí, pero seguramente con tanto trabajo se va a poner a inventarme una canción para decir, ya te hago los intros, ya te hago, te ayudo en la casa, soy carpintero, pongo piso, no sé, quiero que te la campes también. Oigan, miren, compre esto que es stevia, que se los quiero poner en el video del área del café, pero quiero poner unas cositas también antes de hacer el video. Le voy a echar un sobre, este es muy bueno para las que estamos tratando de bajar de peso, es muy muy bueno. ¿Quieres un pedacito de pincarrozca, hermano? Bueno, que jodos hasta que lleguen, estaba echando algo. Así lo pasas, tú llegas. No, mijo, me voy a agarrar. Anda, yo creo que ya, ¿qué horas son? Pues yo creo que ya pasaron los 15 minutos. Yo no quiero rosca, pero tú. Ya bastante voy a pecar con el... Con la navaruta. ¿Sí tienes aceite, hermano? ¿Así? Sí. ¿Sí tienes aceite, hermano? Sí, sí tengo. Esto es lo único que dejan los vlogs, de las recetas, de esas, trague y trague. Échase un cafecito con nosotros, muchachas. La vez más, las vamos a esperar. Vamos a absorberle aquí al café unos dos, tres tragos, mientras tú pones el agua para el café. O lo pones ahí en la cafetera. Ándale, prepárense un café con nosotras. Bueno, entonces aquí lo que vas a hacer. Chicas, aquí seguimos todavía haciendo las donas. Dejamos reposar la masa como una hora más o menos. Y ya mi hermana me está ayudando aquí a darles forma. Miren, no necesitan tener ningún... ¿Cómo se llama? Molde. Cortador especial para las donas. Sí. Con cualquier cosa que tengan en su cocina lo pueden hacer. Nosotros estamos utilizando este... como topercito. ¿Puedo decir toper? Sí. Y la tapa de un aceite. Bien fácil, chicas. Miren. Oigan, y algo que pasó... Oigan, y algo que pasó fue que resulta y resalta que mi hermana me puso a amasarlo. Ya me dijo, vas a hacerle a... Todo me dio santo y seña de cómo iba a hacer yo la masa y todo. ¿Y qué creen que no me salió? Me dice, pero si cómo, si yo te dije cómo... Es que cuando tú no tienes, no lo traes. O sea, necesitas... Cuando uno no traía el talento ya así, como por ejemplo ella que ya lo trae. Pero sí están bien, ¿eh? O sea, sí salieron bien. Es que ella le dio su... La arregladita. Sí, le arregló, pues, por eso. Pero con mucha práctica sí se puede. O sea, con mucha, mucha práctica puedes lograr que te salgan las cosas. Chicas, todo un éxito las donas. Miren, ay, están bien buenas, la verdad, están riquísimas. Todo muy perfecto te quedó. Muchas gracias, hermana, por aparecer en este video y sobre todo por pasarme la... Ah, me estás tomando video. Obvio. Ah, de nada. Siempre es un placer. Está rico. Que se pinta. ¿Les gustó? Qué bueno. Todos estamos aquí disfrutando de las deliciosas donas. Todo un éxito. La verdad, están muy ricas. Me gustaron mucho. ¿Ven qué formas? ¿Qué más? Lo que más me gustó. Que están muy fáciles de hacer. Lo único, como dice mi hermana, el secreto es el reposo de la masa. Y como integrar bien los ingredientes. Ese es el secreto. Pero nada, en otro mundo, todo muy bien. ¿Quieres más? No. ¿Qué quieres? No, otra. ¿Quieres otra? Una. No, me la puse, me la voy a tomar. Tampoco me gusta la leche. Que es de Argentina. A mí no le gusta tanto la leche. ¿Ven qué rico? Muy morre. Estoy enamorada. Anímense ahorita que estamos en cuarentena, encerraditas y todo. Ay, estoy aburrida, mamá. Yo te sé, pónganse cerdonas. No es caro, es económico. Quiero leche. ¿Quieres leche? Ahí voy. ¿Quieres más, mi amor? Una y ya. Ay, ay, ay. Esto no se hace todos los días, mi vida. Bueno, te vamos a dar leche. Aquí hay. Aquí hay. Muy noble la cena, mi amor. Bendito sea Dios. Que hay que cenar. ¿Qué tal? Prueba supera. Qué rico la cena.